Bueno, pues aquí tenemos a Manel Sort, de King, jefe de cuatro estudios, es que antes Aida me ha dicho cinco, es su culpa. Y Jan Vettekin, oh por Dios, ¿cómo lo he pronunciado? También jefe de uno de los estudios de King. Nos van a explicar cómo hacen sus videojuegos y ya sabéis, al final, a los 20 minutos, media hora, cuando ellos hayan terminado, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Vale, perfecto, gracias Jordi. Vamos a intentar explicar un poco cómo operamos nosotros. Luego, la idea es, os explicamos por encima cómo trabajamos al día a día y cómo lo que nos interesa es que os podamos dar valor. Vosotros luego nos decís qué es lo que queréis saber más. Vamos a empezar con una capa muy ligera y luego profundizamos donde os apetezca. Entonces, nosotros dividimos el proceso en dos partes. La primera es estrategia y la segunda es ejecución. Lo que es estrategia tiene tres pilares. El primer pilar es la plataforma, que es cómo eliges qué plataforma quieres tratar. Sacas en consola, en móvil, etc. El segundo es qué producto quieres sacar, o sea, el género, si es un shooter, si es uno de carreras, etc. Y luego, finalmente, qué modelo de negocio querrás aplicar. Después, en la otra parte, que es ejecución, que es producción, cómo es producir el producto. Promoción, que es promocionarlo, marketing, etc. Y performance, que es todo el área de business performance management, que es cómo tuneas un juego para que te rinda más. Entonces, dado esto, lo que podemos hacer es empezar con la parte primera, de estrategia, de cómo defines qué plataforma atacar. Ahí, Jan, si quieres explicarte un poco el tema. Bueno, esto no es nada difícil, es mucho sentido común. Por ejemplo, depende claramente de dónde está el dinero. Nosotros hemos hecho un pivot a móvil hace más que tres años ya, cuando salió el Candy Crush en móvil. Antes estuvimos en Facebook. Y la pregunta que hay que preguntar es dónde está el dinero hoy en día, y claramente vinculado con qué es lo que puedo yo ejecutar. No hay mucho más ahí, creo que. No hay mucho secreto en la plataforma. Hoy en día, sinceramente, es muy difícil no hacer móvil, creo que. Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginad que vosotros queréis sacar un juego y tenéis que escoger entre sacarlo para PlayStation 3 o para móvil. ¿Cómo lo haríais vosotros para hacer el siguiente paso y pasar al producto? Lo que hacemos nosotros es decir, vale, sabemos que el mercado de móvil será 40 billones para dentro de dos años, con lo cual atacaremos un mercado de 40 billones. Lo que tenemos que saber es este mercado de 40 billones, ¿cómo estará distribuido? Y estará distribuido que sabemos que más o menos un porcentaje N estarán ciertas categorías, que son las categorías clave. Las categorías evolucionan, que es lo complejo. Entonces, tú sabes que depende de qué categoría tendrá más audiencia o menos. Entonces, lo que miramos es, por ejemplo, si switchers, vamos a hacer un caso para atrás, que lo hace más fácil. Cuando salió Candy Crush, ¿de acuerdo? Tú sabes que móvil es un mercado que está en alto crecimiento. Entonces, lo que tú haces es decir, vale, ¿qué género es el que es más fácil de ejecutar y que tiene más audiencia? Históricamente, los switchers son de gran éxito. Entonces, tú coges y puedes proyectar, si sabes qué porcentaje más o menos del mercado es los switchers y sabes cómo de grande sea el mercado, tú puedes predecir, si hubiera cero competencia, cuánto tú ganarías. Esa es la elección de producto. Y en la elección de producto también puedes saber cómo se te distribuyen los revenues cuando tienes más competidores, que se te va diluyendo lo que es la cantidad de ingresos que puedes hacer. Cuando ya sabes qué plataforma y qué producto quieres hacer y cuánto dinero puedes llegar a ganar con ello, entonces pasas a decir el modelo de negocio, que eso es muy importante. ¿Explicas un poco? Bueno, claro, como todo el proceso de estrategia de ejecución intentamos siempre descomponerlo. Y lo primero en el mismo business model es muy fácil si quieres hacer un pay-to-play o un free-to-play. Eso no tiene una respuesta simple, que siempre es el mismo caso. Lo que sí es claro si miramos el mercado hoy en día es que free-to-play es claramente dominante en el mercado y eso tiene sus razones claves. Aparte de free-to-play o pay-to-play, hay muchas preguntas de modelo del juego que se va a aplicar. Y esto también descomponemos un poco. Depende del género, hay varios lo que llamamos envelopes o módulos de envelopes que son más naturales o no. Es decir, si tú haces un juego de granja, es mucho más natural hacer un envelope de resource management que hacer un envelope de RPG, por ejemplo. Pero la idea es descomponerlo, entender muy bien cómo funcionan estos módulos, tal y como para la retención a largo plazo y para la monetización y adaptarlo bien al producto. Bueno, entonces, una vez ya sabes que vas a hacer un proyecto que tiene un potencial de dinero N, está muy bien en papel, ya está muy bien, porque al menos sabes que tiene futuro tu idea, tu concepto o tu plan de negocio, tu estrategia. Lo tienes que haber adaptado, como es una estrategia, un plan estratégico, lo tienes que adaptar a tu equipo. Tiene que ser consistente tu ambición con el equipo que tienes. Si es un equipo que nunca ha sacado un juego, mucho cuidado, porque luego explicaremos el tema de la ejecución, ¿no? Esto es la estrategia y puedes tener una estrategia que sea buena, pero quizás a nivel de concepto de negocio, pero mala a nivel de mapping de tus recursos con el plan que tienes. Entonces, cuando tú ya tienes una estrategia buena, que quiere decir que tienes un caso de negocio sólido, un equipo que lo puede ejecutar bien, pasas a ejecución. Ejecución, la primera parte es producción, luego entraremos en promoción. Producción es un área compleja y fácil al mismo tiempo y muy divertida. Puede ser muy frustrante y lo peor del mundo puede ser lo más divertido que pueda haber. Para mí la gran diferencia es entender las dinámicas de grupos, que es donde más errores se causan y luego eso causa mucha frustración. Para ejecutar bien, uno lo que tiene que pensar primero es los equipos tienen que ser pluridisciplinar. Si quieres ejecutar algo, creas un equipo pluridisciplinar, que no sea más de siete personas, que sea todas las disciplinas, diseño, arte y programación estén representadas, y que se comuniquen una vez a la semana. Tienen que tener una visión de dónde quieren ir y tienen que hacer visiones a corto plazo. Por ejemplo, queremos hacer este superjuego y lo haremos en estos bloques de no más de seis semanas. Cada seis semanas haremos un recap si realmente vamos en la dirección que queríamos o nos hemos desviado. Se hace un documento de visión y cada semana se va revisando cómo va. El equipo para comunicarse no hacen el error típico, que es un problema que hay, que hay muchas metodologías ágiles y tal, que están muy bien, pero hay un tema específico en videojuegos que hay que ir con mucho cuidado, que es lo que llaman user stories. A la hora de trabajar la gente, tiene que ir con mucho cuidado de expresar la información en ideas. Eso es un concepto un poco raro, viene de filosofía, que es la diferencia entre conceptos y ideas, pero una forma más pragmática de ponerlo es imaginad que hoy en la charla que estamos haciendo, se había pedido a Jordi, ¡ostras! Pon algo de beber, ¿no? Y luego llega aquí, el colapedio, se encuentra las cervezas, ¡ostras! Me esperaba vodka. Entonces, la diferencia, todos habían dicho que sí, quizás habían diez personas en la sala, se dijo de poner algo de beber cuando viera la charla y todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero luego, cuando han entrado, hubo diez opiniones diferentes. Uno quería agua, otro agua con gas, que si no está fría, que si... ¿por qué no hay vodka? Etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia entre conceptos y ideas es muy importante en videojuegos. Como se trabaja, es a la hora de poner tareas, en vez de hablarlas y tal, siempre se trabaja a forma visual. Se hace lo que se llama un visual flow, que es como un storyboard, primero de los conceptos globales y luego de las diferentes acciones que vas a hacer. Y este storyboard se trabaja en grupo, de forma pluridisciplinar. El motivo por eso de hacer todo esto es porque todo esto viene de... La parte esta viene más de Ford, ¿no? Que Ford hizo varios estudios muy interesantes. Por un lado, encontró que la forma de operar con gente que trabajaba en fábricas era que no trabajasen más de 40 horas y trabajaban más de 40 horas, su rendimiento decaía, con lo cual querían mantener un ritmo constante de producción, que eran 40 horas. En tareas como videojuegos eso baja un poco, porque es una tarea que requiere de carga cognitiva más alta, con lo cual si tú quieres rendir al máximo, tienes que bajar esa cantidad. De ahí hay un tema muy importante, que es que se encontraban con casos, ¿vale? O sea, el mío, por ejemplo, cuando era más joven, que decía, yo puedo trabajar, y o sea, 17 horas al día y no me canso, ¿no? Pues estaba equivocado, porque en los estudios de Ford estuvieron mirando los casos de los top performers, como si dijéramos gente que tenía más estamina, más resistencia, y miraron el output a plazo largo. Y lo que se encontraron es que ese perfil desestimaba, sí que sacaba más, obviamente, como la gente que tal, pero también tenía la caída, igual que el resto. Y lo que provocaba que no fueran conscientes de ello era que subestimaban el coste de defectos, por eso lo de los visual flows, que es lo que decíamos, porque organizas tal, poner las bebidas, y luego las tienes que quitar y volver a poner. Eso es un defecto, y el coste que tiene, el coste de efectos es muy alto en desarrollo de videojuegos. Trabajando de forma visual, decrementas mucho el coste de efectos, también hay otro coste que se subestimaba mucho, era el de sinergías, que es el de trabajar en equipos pequeños, lo que explicaba, si tú tienes un equipo y tal, tienes que estructurarlo en módulos de siete personas, y cada módulo de siete personas tiene que ser capaz de hacer la iteración de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un proyecto muy complejo, y tienes 70 personas, y el equipo seis se ha ido de comer y les ha cogido intoxicación, y durante dos semanas no se presentan por la oficina, el resto de equipos tienen que poder llegar a la fecha. No tienen que tener interdependencias que les bloqueen. Y eso es muy importante en planificación de producción de proyectos grandes. Entonces, y la otra parte era la parte de estimación de efectos, la parte de sinergías, y también había la parte de pensamiento lateral, que es encontrar soluciones de forma alternativa. Es muy importante cuando se trabaja en equipos, que si tú a un equipo le dices lo que tiene que hacer, no dónde quieres llegar, y eso es muy importante en la comunicación, el equipo tiene menos herramientas con las que jugar, puede ser menos listo. Eso quiere decir, si yo trabajo aquí, me dicen, pon los diez colchones delante y tal, pues yo hago los colchones, los pongo delante, y ya está, no pienso más. Si a mí me dicen, queremos darle un look, no sé qué, tal, 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 de golpe me abren la puerta, y yo, pues a saber lo que haría. Entonces, es muy importante el tema de que se trabaje a nivel de visión. Y bueno, esto sería un poco la parte operativa, y para mesurar, toda esta parte es un poco larga, podemos entrar en detalle, estoy poniendo un poco las diferentes áreas más importantes. Yo para ver los estudios como van, he creado un formato, que me permite medir como un termómetro. Pongo un termómetro al equipo y veo si va bien o va mal. Este termómetro mide cinco parámetros. El primer parámetro es si la visión es buena o no, lo que se podría decir la calidad del plan. Eso es, se pregunta al equipo, ¿creéis en la visión del proyecto? ¿Vale? Parece muy chorra, pero es bueno saberlo, porque si la gente no crea en la visión de lo que estás haciendo, pues vamos mal. El segundo tema es, si creen la visión, ¿está bien comunicada la visión a todo el equipo? La segunda pregunta, y la tercera es tan obvia, ¿hay un plan que os creéis que va a materializar esta visión bien? Entonces, esas son las tres primeras preguntas de visión. La otra parte, el otro componente que mira este survey, como si dijéramos, o esta encuesta en el equipo, es lo que sería el compromiso. Si la gente realmente quiere hacer un trabajo bueno, si la gente quiere hacer la calidad máxima, todo el mundo está dando lo posible, etcétera, en el grupo, o si la gente tiene el talento requerido también para llegar donde se tiene que llegar. La otra parte es la confianza, es muy importante. Si la gente puede, cuando hay un problema lo sacan en la mesa, aunque sea, tenemos que parar el proyecto este, porque lo mejor que podemos hacer es cancelarlo, que la gente tenga la libertad de poderlo decir, y que se sientan que tienen la libertad. Y en confianza hay varios temas de eso. Por eso es recurrir en preguntas que analizas si el individual se puede expresar libremente. Después tienes la parte de creencia en la compañía. Tú quieres saber que la gente que tienes en un grupo cree no solo en el proyecto que están haciendo, pero también en la compañía. Y finalmente la última parte es la de si tienen una comunicación buena con toda la gente, que sería si tienen preguntas como, en el último mes te encuentras alguna situación, o te encuentras a menudo con situaciones en las cuales te han dicho algo que te ha venido de sorpresa. Si la comunicación es buena, nadie le sorprende nada, ya lo sabes todo lo que hay y tal, no te de golpe y dices, uf, me han dicho tal que no me lo esperaba. Pues este tipo de, estos cinco puntos, son los que se revisan para ver el estado de un estudio. Esto un poco en parte de producción, hay muchos matices ahí, pero bueno, un poco de highlight. Luego pasamos a promoción. ¿Puedes explicar que también te la promoción, el tema de marketing? A lo mejor un poco más aburrido por todos. Básicamente, acusición, promoción, hay cuatro pilares ahí, ¿vale? Hay el tema de pagar, pagar por usuarios, por ads. Esto, con mucho cuidado, voy a explicarlo un poco más después. Si tú eres king, tienes la ventaja de tener una cross promotion, muy fuerte, claramente tenemos 400 millones de usuarios, esto es muy importante para nosotros. Hay viral, aunque hoy en día, bajo de viral, muchas veces se piensa todavía solo en Facebook, pero es básicamente la viralidad mecánica, es decir, que son las criaturas que promocionan, que tú puedes invitar o jugar con tus amigos. Y el último, el único que no se puede controlar, es word of mouth, que es orgánico, ¿vale? ¿Qué es lo importante de marketing? Creo que las dos cosas más importantes, primero es, marketing siempre solo es un amplificador. Si alguien piensa que se puede rescatar un juego por tener una audiencia grande, que sea king, que sea supercell, esto es un fallo, esto nunca funciona. claramente somos capaces de levantar un juego a los top 10 en los download charts, pero si el juego en sí no rinde, va a bajar mucho más rápido que lo hemos levantado. Es decir, la calidad es clave y solo es un amplificador de esta calidad. Lo segundo, más importante, especialmente con acusación de pago, es la disciplina. Y nosotros somos extremadamente disciplinados en esto. Es decir, si nosotros compramos, digamos, usuarios por la publicidad, todo está medido a mucho, mucho detalle. Y solo gastamos tanto que sabemos con mucha certitud que vamos a recuperar este dinero. Nunca, nunca, nunca gastamos dinero que no sabemos de recuperar. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tu juego no rinde muy bien, si no tienes un API alto, te limita cuánto tú puedes acuerir. Esto es muy fácil. Pero no hay que engañarse, esto es muy importante, especialmente si es un startup, si no tienes mucha pasta, que vamos a gastar 300.000 euros en acusación y si no sabes cómo recuperarlo, es como quemar el dinero en el horno. Esto es muy malo. Y vale, lo dejo ahí si hay más preguntas de promoción, cost promoción. Igualmente, en cost promoción internamente, aplicamos las mismas reglas, por cierto. Es que no promovemos los usuarios de Candy Crush a un nuevo juego por sí, sino solo en función y con el peso de que el juego rinde en que estamos promocionando. Igualmente importante. La parte final que tendríamos, en la parte de ejecución, ya hemos hablado de un poco producción por encima, promoción por encima. Luego hay la parte de performance. Yo creo que podría estar guay. Falta una pizarra para poder explicar algunos conceptos, sería bien. Pero bueno, si no, explica lo que puedas y yo creo que ayudará mucho. Bueno, este hoy en día, creo que si hablamos de free to play, más que nada lo importante es que hay que entenderlo como un servicio. Es que en el modelo clásico, si tú vendes un disco de un juego, tu trabajo está acabado en el momento de haber vendido. Hoy en día es al revés. Es decir, el trabajo realmente sube cuando has lanzado el juego porque hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, hay que añadir más contenido, mantenerlo muy fresco para los jugadores y esto es un servicio que tiene mucha vida. Sí, es un servicio bueno. Miramos, el Candy Crush está, ahora ha cumplido tres años en móvil, creo que, y todavía está en los, típicamente en los top 3, top 5, crossing de los mercados. Si no hubiéramos mantenido este juego bien, y eso implica muchos cambios, actualizaciones, nuevas virtudes, nunca, nunca, nunca se puede mantener ahí. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un equipo que se llama Business Performance, esto es un poco una mezcla entre lo que clásicamente se llama Business Intelligence, un poco mezclado con Product Management y Business Development. Y siempre es una mezcla entre gente que viene más de negocio y más gente de Data Science, es decir, gente que sabe interpretar, analizar, sacar todos los datos, todas las métricas de un juego en cualquier momento. Y eso usamos para hacer una optimización basada en los datos de los videojuegos. Esto implica, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy fácil, la dificultad de los niveles en nuestros juegos. Siempre es un balance si hacemos el nivel demasiado fácil, no es un reto al jugador y a la gente no le gusta, la gente quiere el reto. Tiene mucho menos que ver con la monetización que la gente piensa, por cierto. Si lo hacemos demasiado difícil, frustra. Si tú estás cuatro semanas con el mismo punto nivel, 65 de Candy Crush, quieres tirar el móvil a la esquina. Esto son cosas fáciles, hacemos muchísimo A-B testing, multi-arm banded testing, típicamente también de precios, pero también de muchas featuras, minimizar el riesgo cuando haces un cambio grande, quieres asegúrate antes que no estás jodiendo a tu juego. Ahí hay un equipo, estos equipos también son, como he dicho, multidisciplinados, hay data scientists, agentes de negocio, están siempre muy cerca al lado del equipo que hace el videojuego, al lado del producer, dentro del estudio y trabaja con ellos en cada momento, en cada día. Y es un give and take entre ellos. Y ahí, bueno, depende siempre del juego. Pueden ser tres años, cinco años, vamos a ver cuánto vida tiene el Candy. Bueno, ahora hemos hecho un poco el overview de todo, dijimos que os explicaríamos un poco cómo operamos en nivel de estrategia, luego nivel de ejecución, os podéis imaginar esto como un funnel, ¿no? Arriba tenéis los 40.000 millones en caso que habéis escogido en la plataforma móvil, ¿vale? Y esto se va reduciendo, pues, ¿qué juego haces? Pues, se me ha ocurrido hacer un juego de Moose. Bueno, pues, en la población mundial, gente que vaya a gustar el Moose, se te va de 40.000 millones, quizás ya solo llegas a 100 millones con mucho. Vale, ¿ahora qué modelo de negocio? Lo voy a hacer que sea pagando y pagan 20 euros. Bueno, pues, quizás ahí ya te vas a que te ha reducido el espectro a 60 euros porque va a haber tres que te lo van a descargar. Y luego tienes la ejecución y además ejecutas eso y te haces una ejecución que es súper compleja, que está desalineada tal con un equipo de 40 personas que no hay único, sin distribución modular, etcétera, y tal. Y entonces se te pone ya casi a cero. Luego, por mucho que promociones eso, va a ser cero multiplicado por cero, es cero. Un tema muy importante que comentaba Jan y es muy remarcable, hay un estudio sobre el afecto de calidad en promoción. Si tú tienes un... haces la mejor propaganda posible a un juego, para cuantificarlo un poco, más o menos, de una estrella, ¿vale? Pongamos que ese juego te da un millón, ¿vale? Estamos hablando de que te gastas, bueno, una barbaridad muchísimo más de lo que te ha costado el juego y lo que vas a recuperar. Pero pon que con una estrella ganas un millón. Si el juego tiene cinco estrellas y te gastas lo mismo, haces 30 millones. ¿Vale? Entonces, la calidad, en efecto, en retorno por marketing es brutal. Y es un tema muy importante, es lo que comentaba ya nosotros, no marketeamos nada que no veamos que vayamos a retornar más, El RPI, return por install, cada uno que instala nos tiene que devolver más de media que el coste de adquirirlo. ¿Vale? Eso lo que permite es empezar una rueca de marketing en la cual vas incrementando, 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 porque por mucho que gastes siempre sabes que vas a recuperar más que lo que has invertido. Y eso sería un poco todos los conceptos. Ahora yo lo que haría es una ronda de preguntas en lo que queráis incidir más. Sí, sí, perfecto. Que os tenéis que marchar y me llegaréis. ¿Preguntas? Hola Jan, hola Manel. Una preguntita sobre modelos de negocio. Habéis hablado de pago por descarga, pago por instalación o modelo free to play. ¿Qué pensáis de la suscripción? Bueno, te puedo decir que hoy en día no es un modelo que se ha probado en el mercado. Yo no soy consciente de nadie en los top 10 grossing que tiene un modelo de suscripción que funciona muy bien. Hay el caso de World of Warcraft pero duro mucho si se repiten hoy en día el mismo modelo de este tipo de juego que lo van a volver a hacer con suscripción. Y hay un tema ahí creo que eso es ahora mi interpretación que podéis creer. Pero tenemos un poco algunas reglas mentales cuando hacemos el diseño de un juego y que es importante para que pueda funcionar un juego de free to play. Y se puede resumir una frase ¿eres capaz de gastar en tu juego 10.000 euros sí o no? Mínimo. Y esto no tiene nada que ver con cómo puedo sacar tanto dinero de alguien. No, es al revés. Si tú tienes una audiencia grande la pregunta no es si alguien va a gastar tanto dinero la única pregunta es ¿cuántos van a gastar tanto dinero? ¿Qué pasa entonces? Si tú tienes una suscripción te estoy tapando la máxima cantidad de dinero que tú puedes gastar como de forma natural ¿no? ¿Quién va a hacer una suscripción de un juego de 100 dólares al mes? Yo no creo que esto es factible es muy difícil de marquetear esto. Pero al revés la gente que está jugando y eso no es gente pobre no hablamos de gente que es débil en la cabeza o algo es gente que tiene tanta pasta que le está bastante igual está con un nivel de Candy o está en Supercell con Clash of Clans no quiere esperar tres días para el upgrade de Town Hall ¿dónde puede pagar? Aquí pago. Entonces tienen continuamente la posibilidad de pagar y no tienes un límite. En el modelo de Free to Play siempre tienes una gran parte de gente que nunca va a pagar y estos son igual muy muy importantes el juego en sí hay que disfrutar el juego igual pagando o no pagando pero hay un porcentaje entre 5 y 15% de gente que sí está pagando y siempre si tú estás tapando la cantidad que se puede gastar tienes un problema. Al revés si tú haces un modelo de suscripción en que no puedes jugar si no haces suscripción estás por mi punto de vista otra vez en Pay to Play y básicamente te limitas la cantidad de jugadores. Dicho eso yo creo que hay que experimentar más con modelos híbridos es decir hay la posibilidad de hacer suscripciones más suavecitos hay algunos que están experimentando con ello como ejemplo yo me acuerdo en el Heroes Charge por ejemplo hace una cosa que tú te compras un paquete pero en lugar de darte las barras de oro como se llama su currency que tienen todo de golpe es más barato tiene un descuento pero te lo dan en cada día es decir durante 30 días esto es un tipo de suscripción un poco suave te da una base pero igual la gente siempre tiene la posibilidad de gastar más cuando quiera esto es básicamente mi resumen esto no sé si tienes otra idea yo es lo mismo yo lo que diría es que para mí el modelo de micropagos es un superset de suscripción o sea tú podrías tener un juego de micropagos en lo cual te suscribes a servicios servicio de no tener anuncios servicio de que cada mes me den 10 call bars con lo cual micropagos es un modelo de negocio que te permite hacer suscripción y llegar más lejos todavía con lo cual al ser un superset pues los cubre los dos quizás para añadir una cosita que es interesante no hay que olvidar que el modelo de free to play es muy joven es que si pregunto ¿quién aquí odia free to play? vale vale eso es bastante normal y yo creo que no hay que olvidar que esto es un modelo muy muy joven todos estamos aprendiendo y todavía se puede mejorar mucho es decir en lugar de tener una sensación que estoy forzando a alguien de pagar por hacer un pinching o por lo que sea tener más un contrato natural con la gente y la gente también está aprendiendo que esto es algo que disfrute cuando estás disfrutando algo te parece más normal como para un hobby pagar de forma más natural y suscripciones ahí pueden ser una buena parte es decir si tú tienes un hábito de jugar cada día a Clash of Clans a lo mejor te gusta un micropago para tener una suscripción suave baja porque te sirve y tiene mucho sentido para ti y esto es algo muy positivo también para el modelo para el futuro hola buenas muy interesante lo que estáis comentando es una pena tener tan poco tiempo para preguntas tengo bueno tengo varias pero una que quiero hacer es ¿cómo evoluciona el equipo desde que tenéis la idea a que os empezáis a ejecutar full time más luego lo lanzáis en tal business performance ¿cómo evolucionan los ingenieros de developers business? Sí a mí me gusta la pregunta porque es un área que creo que es débil en la industria en general y hay un concepto que yo no he entendido mucho o nunca que es el de decir no tienes que empezar con un grupo muy pequeño y luego escalar y eso no tiene mucho sentido porque igual que el funnel es que os comentaba antes de ingresos que vas de grande a pequeño la estrategia es lo que define más cuánto vas a generar con lo cual en los momentos en los cuales el equipo decide la estrategia es cuánto más y mejor recursos debe tener si lo haces bien entonces dices cómo lo puedo hacer yo bien para escalar un momento tan crítico pues igual que lo haces en producción si tú creas imagínate que tienes que hacer un juego nuevo tienes todos los recursos que puedas tener ¿qué sentido tiene coger a un equipo y decir tenéis que hacer un pitch para hacer no sé un switcher en móvil eso estás limitando mucho las posibilidades de éxito de este equipo y ahora te explico el porqué la forma de hacerlo o la que yo aplico que creo que es mucho más acertada y lo ves de forma pragmática es bastante fácil solo con dos meses ya te das cuenta que cambia totalmente la funcionalidad de un estudio es no tú no coges esto tú coges y coges lo mínimo dos o tres equipos pequeñitos pluridisciplinares les dices a cada uno y de forma separada y sin comunicación entre ellos vais a trabajar dentro de poco en un proyecto ¿vale? ahora lo estamos concibiendo con lo cual vosotros y les damos un patrón muy sencillo nosotros ya sabemos qué plataforma es lo que decíamos antes el funnel qué género tienen que trabajar y luego añadimos lo del cine lo que es el setting el mood setting mood y ahora no me acuerdo pero bueno les pones unos parámetros ¿te acuerdas? así el topic el topic y con esos parámetros los das a todos los equipos dices mira quiero un juego que sea switcher ¿vale? con el setting lo puedes dejar abierto lo dices de caramelos ¿vale? que trate de no creas entonces tú se lo das a tres equipos y en paralelo hacen un trabajo que es hacer una propuesta de juego tienen un tiempo muy limitado o sea máximo no más de diez días laborables ¿por qué? porque es un concepto de idea ¿vale? podría ser menos también cuando han terminado lo bueno que tienen es que hacen otra iteración hacen tres iteraciones ¿por qué? porque si solo hicieran una la mentalidad como funciona la mente es que te bloqueas psicológicamente y tú puedes sacar menos buenas ideas eso es un fenómeno por ejemplo si os pido ¿a qué os recuerda esto? y os lo pidiera y lo tenéis que decir rápido os bloquearíais ¿vale? en cambio si os digo ahora sois un niño de cuatro años y os digo ¿qué os parece esto? el número de palabras se multiplica por siete o así el motivo es porque cuando quitas una parte de filtro mental de adulto entonces eres mucho más creativo cuando tú le dices a un equipo no vais a hacer un pitch y no os la juegas solo a una vais a hacer tres y además lo que vamos a hacer luego es cuando tienes todos los pitches los presentas la gente mezcla las ideas y con eso hacen otra ronda con todo mezclado sacando lo mejor de todos lo que te ocurre siempre es que en las primeras iteraciones la calidad es más baja cuando ya haces la mezcla la calidad sube un montón y luego ejecutas entonces de esta forma siempre lo que vas a ejecutar es algo en lo que realmente todo el mundo cree que es lo que decíamos antes de la importancia de la parte de visión ¿no? de hay una visión clara que todo el mundo se la cree pues cuando tienes todo esto esto lo tienes y ya empiezas con buen pie hay una tendencia mala a veces a precipitar la fase de concepción y empezar ejecución sin tener un plan bueno de qué es lo que vas a hacer y por qué más o menos y no hay gente de negocio en esta fase esto era también parte de la pregunta y luego al final tras lanzarla en el juego sigue al mismo equipo baja el equipo ¿cómo cambia los que están trabajando en el juego? bueno habría la parte de concepción luego pues ejecutas puede que escales más o menos siempre con equipos de este tamaño luego cuando ya sales a release depende de lo que quieras hacer si los números son muy buenos vas a tener que escalar porque un problema que tendrás es que tendrás que hacer interface con muchos más departamentos que te van a pedir muchas más cosas pero vas acoplando imagínate que te piden queremos soporte para Amazon pues pones un equipo que te hace Amazon queremos soporte para más tracking más tal es un equipo que te hace eso y vas escalando de forma modular queremos LiveOps modificar el modelo de negocio para que tenga LiveOps esto que van sacando pues esta semana es la semana no sé qué haz tal pues haces un equipo que te cubra eso o mueves un equipo que antes hacía pues el desarrollo de una feature que ya está completa y lo pones a hacer esa nueva feature Hola a ver si yo tenía dos preguntas la primera una bueno las hago muy rápido y ya está básicamente la primera es qué herramientas utilizáis para desarrollar los juegos más del lado del programador que es el programador es decir si usáis Unity Unreal y qué lenguaje si usáis Java Tsharp lo que sea y la otra pregunta es que entiendo que para para hacer un juego o sea lo que buscáis en el usuario es que se divierta porque lo que quieres es jugar y si os planteáis buscar algo más es decir yo por ejemplo no juego al Candy Crush mi mujer juega y odio que juegue porque me parece un juego estúpido yo cuando juego algún tipo como o sea si juego algún juego de este estilo repetitivo pues juego a uno por ejemplo que me ayuda a aprender las notas musicales de esa manera leo más fácilmente una partitura busco juegos en los cuales yo aprenda algo porque si no aprendo me parece que estoy perdiendo mi tiempo que valoro mucho entonces si os planteáis otro tipo de cosas es decir que el jugador llegue a algo más que no sea repetir un número de movimientos que no le van a servir para nada Vale sé de breve sobre la primera sencillo tres tecnologías para mí la preferida es la tercera la primera es Unity algunos equipos minoritarios lo usan yo no soy partidario de ello para Free2Play no me extenderé el porqué podría explicar aquí dos horas de charla pero bueno lo dejamos ahí la otra es Default basada en Lua que es un engine interno que ahora lo hacemos open source para que la gente pueda desarrollar videojuegos y la tercera es C++ con un engine interno de render y todo en C++ mi preferido el de C++ por mil y un motivos que yo considero que es el mejor entorno para desarrollar etcétera pero bueno ahora tú ¿Tienes hijos? ¿Cuando ves a tus hijos jugando les dices que están perdiendo su tiempo? Depende esto es un tema primero no estamos planteando nada en este sentido y la respuesta sería si el mercado fuera muy muy grande o a lo mejor lo planteamos pero yo no lo veo la segunda parte es un poco más complicada y creo que es algo muy cultural este argumento de que jugar es como hostia ¿cómo estoy perdiendo mi tiempo? es algo muy cultural si tú ves a un hijo leyendo un libro esto tiene algo muy positivo culturalmente aunque el libro en sí no tiene por qué ser un buen libro Básicamente yo pienso que jugar es maravilloso lo que pienso es que lo que habría es que jugar más lo que estoy intentando decir es que cuando juegas te aporte algo más pero yo creo que es que lo que hay que llevar es el juego al trabajo y el juego a tu actividad porque si tú juegas prácticamente estás en lo que llaman el flow Sí, yo creo que depende sí, depende mucho la situación a ver tú no quieres siempre linkarlo a una actividad hay motivaciones intrínsecas extrínsecas y el trabajo es una motivación claramente extrínseca para ir ahí a trabajar si lo haces un poco más divertido pues la gente lo verá más ameno eso lo puedes hacer perfectamente todos los temas de gamificación y todo el tema este trata esto pero cuando tratamos una aplicación tipo Kandika es lo que buscamos una motivación más intrínseca simplemente el placer descansar Kandika se le va muy bien a la gente porque lo que les baja es el nivel un poco de ansiedad tienes muchos pensamientos al día igual que uno se puede poner a meditar o cualquier actividad parecida pues te puedes poner a hacer una partida Kandika y vaciar un poco bajar el ritmo de la mente quizás también ayuda a pensar un poco pensar como tipo juegos móviles y tipo juegos de tipo consola PC si piensas un poco como las pelis del cine y las series de tele es que tiene un factor de inmersión diferente uno es más distracción el otro es más totalmente inmersión en una sala también en videojuegos móviles también sabemos mucho la cosa que se llama second screening que por ejemplo hay estudios de Clash que cuando juega la gente más es cuando están enfrente de la tele con su iPad mirando una serie de tele están jugando es diferente y bueno creo que la gente lo hace porque es una diversión que le gusta y la valoración de esta actividad es algo que creo que personalmente yo creo que es algo más cultural que está cambiando poco a poco Hola buenas tardes habéis dicho que en un principio el juego evoluciona conforme lo vais viendo las ventas el desarrollo y demás cuando sacas el juego pretendes una experiencia para el usuario y cuando vas innovando o vas metiendo nuevas features ¿cómo intentas que esa experiencia en un principio abarcaba a un rango de gente no se meta en un embudo? ¿cómo los diseñadores o el equipo entero hace que las nuevas features o la innovación no vaya acercando al rango de gente o de usuarios a lo que tú vas dirigido? No estoy 100% seguro si he entendido la pregunta lo que hacemos nosotros para que los juegos sean lo más genéricos posible es ver cuando tratamos tenemos que decir el setting el tema como si dijéramos del juego la interfaz etcétera la hacemos la más usable posible para que cuanta más gente pueda aprender a jugar sin tutoriales cualquier tutorial implica ya que vas mal que el juego ya no entra bien cualquier entonces en post launch sí que es muy importante de lo que decías yo lo que sí que comentaría es en el funnel que comentábamos una vez ya has lanzado la variabilidad marketing aparte de modificación de un producto post launch si tú lo modificas un 30% has hecho mucho entonces lo que uno tiene que tener muy claro es que si uno saca un juego y le factura un euro de RPI como si tú lo subes a un euro 30 o un euro 40 puedes estar muy contento en general es muy difícil realmente modificar esa cifra por lo cual si tú quieres realmente modificarlo bien tienes que hacerlo más en la parte de estrategia lo que comentábamos que es plataforma que producto quieres hacer y el modelo de negocio ¿vale? o sí que puedes modificar post launch el modelo de negocio has sacado un juego en modelo de premium y lo haces free to play o en free to play le añades live off puedes hacer cambios importantes pero normalmente si no cambias el modelo de negocio y haces cambios de precios y tal etc no modificas mucho la trayectoria no sé si más o menos es lo que he preguntado vale vale sí vale sí vale en eso concreto lo que se hace es verificación con usuarios con user testing o sea lo que hacemos es imagínate que creamos una visión durante este mes todo nuestro equipo lo que va a hacer es va a mejorar la experiencia digamos que estuviéramos en Candy Crush pero vamos a mejorar la experiencia añadiendo un modo de juego nuevo que lo añaremos en los usuarios de al principio en los primeros niveles porque queremos que entren y lo vean más fresco ¿vale? entonces en esta visión tienes que también poner la verificación y dices dentro de dos semanas el concepto que se haya hecho y el prototipaje de esta forma de entretenimiento la vamos a verificar y buscaremos que el 80% de los usuarios dicen que lo recomendarían a un amigo y el 80% de los usuarios dice que volverían mañana si eso lo consigues quiere decir que vas bien con lo cual hacemos validación interna y externa quizás es lo que tú preguntas también hay que decir que sí es una fiatura muy grande todo lo que explicamos antes de estrategia y de ejecución lo mismo aplicamos ahí también es decir es una fiatura grande que taraga no sé cuatro meses de desarrollo implica que si gastamos un tiempo al inicio para estudiar el mercado y el mercado es la audiencia que tenemos las métricas que tenemos y hacemos esto en pequeño para segurarnos que tenemos una buena idea de lo que queremos cambiar y por qué os voy a hacer una pregunta relativa al balanceo del juego ¿qué opináis de cambiar dinámicamente las propiedades de éxito en un nivel de un jugador? es decir que según lo vaya haciendo peor vayan aumentando sus probabilidades de éxito primero no lo hacemos de momento no lo hacemos porque yo creo que es un es muy peligroso la gente es que muchas veces yo me acuerdo que llegué a casa cuando estuve con compañeros de piso que tenían sus amigos ahí cenando y de golpe empezaron de hablar de Candy Crush y no sabían que yo estaba trabajando para King muy bien el mejor market research del mundo y claro estaban ahí con teorías que no estos hijos putas y te juro que estaba dos semanas y de golpe saco mi móvil y estoy pasando el nivel esto es básicamente la suerte que tienes por el random seed que te hace como caen y como tú juegas si hay mucho skill mucho más de lo que la gente piensa también Pomete Castro puede decir dicho eso yo creo que si estoy patriarcal eso lo digo como jugador yo odio juegos especialmente yo estoy jugando mucho en consola y lo odio si el juego poco a poco se diseña más y más solo para la audiencia de 3% que son los más que gritan más altos en los forums y con los super hardcore y me hacen imposible jugar el juego yo no tengo tiempo de jugar 3 horas al día o 8 horas al día pero yo igual quiero disfrutar es decir si yo tengo un shooter y si yo estoy jugando a Destiny igual quiero disfrutar soy más lento en progresar bien no pasa nada no soy tan bueno pero si quiero ser capaz de avanzar Valve ha hecho algo muy interesante con el director que es en Left 4 Dead es básicamente adaptar la dificultad en real time basado en cómo tú juegas lo importante de esto es que debe ser transparente al usuario si es algo que tú haces escondido especialmente en free to play te metes en un área muy 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 peligroso porque esto te abre bueno muy peligroso yo nunca lo haría porque pierdes toda la confianza de la gente en un instante vale aquí otra pregunta has hablado de más o menos un 360 que tenéis con los miembros del equipo quiero saber hasta qué punto eso funciona porque yo vengo por ejemplo de la consultoría informática y ahí se suele hacer bastante pero el caso de éxito es mínimo entonces me gustaría parece que es un caso de éxito lo que tiene vosotros y me gustaría saber cómo lo hacéis ¿360 te refieres a preguntar al equipo cómo van las cosas si tienen la visión del juego cómo están a la hora de desarrollo y toda esa serie de preguntas que hacéis al equipo para mejorar el equipo si funciona supongo que es cuestión de las preguntas hay muchos surveys que están mal encarados hay el el galop los factores de liderazgo hay otros que son custom etc el motivo por el cual nos funciona es que nosotros las preguntas que hemos puesto están basadas en un estudio que se hizo que correlacionó 270 proyectos más o menos con las preguntas para ver cuáles tienen sentido y no entonces las preguntas que os he dicho por ejemplo la primera hay una visión que el equipo se cree y esa tiene casi un 60% de correlación con éxito o sea si ahí el equipo dice que sí la creemos a muerte 60% de los equipos que te dicen sí creemos a muerte van a terminar con un hit con lo cual si tienes 3 equipos y los 3 te dicen sí creemos a muerte a ver tienes que ser muy gafo para que no te doque pero bueno que ayuda mucho y es porque está basado que no son preguntas aleatorias o tal sino que están sacadas de o sea técnicamente te dan resultados este estudio hay una serie de artículos en Kama Sutra muy 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 recomendado de leer también compara esto con Gallup y otras formas y la correlación con la predicción de éxito Noanel yo tengo una personal has dicho que intentáis que cada euro invertido tenga un retorno superior y me preguntaba si teníais hasta donde podéis revelar cómo medís ese retorno y bueno básicamente cómo lo medís antes de que ocurra sí sí que tenemos es un poco lo que explicaba antes de que si tuviéramos una pizarra aquí ¿no? os podríamos explicar en detalle brevemente no es tampoco muy complicado pero bueno tú tienes más práctica explicando el tema este ¿no? Sí básicamente hay tres partes ahí que medimos siempre va basado en cohorts todo el mundo sabe que es un cohort es decir si yo tengo toda la gente que instaló el juego ayer lo estoy trackeando durante el tiempo ¿vale? y estoy midiendo primero cuánto cuánto gasta esta gente como lativo en el juego durante el tiempo desde el día del install esto se llama básicamente API return per install esto es esto es la base y esto está afectado por dos factores uno es monetización cuánto gastan realmente y la retención y siempre os digo que el driving force el factor más grande siempre es la retención casi siempre después hay dos factores más uno es la viralidad y esto esto quiere decir que no solo no solo mides cuánto gasta este cohort sino también mides cuánta gente de estos cuántos cuántos de estos han provocado un otro install por un amigo esto es mucho más fácil medir en Facebook hoy en día el móvil es un poco más difícil hay que estimarlo un poco más pero esto también se añade a esto porque claro si yo estoy pagando hoy tres dólares para acceder a un usuario estoy básicamente midiendo cuánto gasta esta persona durante un tiempo y queremos recuperar esto dentro de un periodo limitado cuánto está gastando la gente que él ha llevado al juego y eso es el tercer factor cuánto gastará este jugador después en otros juegos porque tenemos una red de cost promoción es decir yo estoy accediendo un usuario para Candy Crush pero a lo mejor en dos semanas empieza a jugar Farm Heroes y todo esto se suma y eso me da el límite de cuánto puedo gastar en la acusición a nivel de datos yo creo que hoy en día es mucho más fácil que hace un par de años hay muchas herramientas en el mercado yo no bueno nosotros tenemos el lujo de tener nuestro propio equipo pero hoy en día hay mucho en el mercado que se puede usar por ningún coste o coste muy bajo yo diría porque es un caso diferente al de King que tenemos mucha escala porque el problema de monetización es que son tan pocos pagadores que en una escala pequeñita de un indie developer que quiere empezar pues no le sirve todo lo que hacemos nosotros entonces yo en ese caso lo que sí que diría es mira si uno quiere marketear algo el principio es no marketees solo tienes que marketear cuando el juego ya es muy grande o sea si tú eres un indie developer un juego que o sea un juego de los nuestros si lo sacas sin marketing factura muchísimo muchísimo es que cualquier indie bueno o sea una barbaridad entonces lo que yo diría es si tú ves que tu juego al mes te supera los 100.000 dólares al mes es cuando planteate marketing hoy en día con el coste de adquisición si tu juego de forma natural viral con crecimiento por la retención que tiene natural y tal no supera los 100.000 dólares al mes aunque parezca mucho os aseguro que no es no es una barbaridad o sea para realmente que justifique una inversión en marketing con el mercado de hoy que es muy duro es que pensar que yo cuando empecé en facebook adquirí un usuario y me costaba 7 céntimos no sé en los últimos los 3 dólares o así a veces son targeteados es una barbaridad depende del juego pero los números que dice el mercado si estás por ejemplo en algo más mitco pagas en en los mercados principales entre 10 y 25 dólares por cada usuario esto esto es una barbaridad y se ha multiplicado por un factor 4 o 5 en los últimos 3 años esto es como dice Marés es que lo he dicho antes esto no es una estrategia es un amplificador es decir es un círculo si tienes un juego que rinde de generar dinero este dinero se puede reinvertir en marketing para amplificar pero no es nada que que prendes un fuego y te sale un cohete esto no funciona porque la estrategia en ese caso y eso es muy importante tenerlo en cuenta es tú amplificas para que luego si sacas otro producto te rinda y además para comer la cola que cuanta más gente hay un factor que es que es de amplificaciones cuando tienes un producto bueno e invertes en marketing todas las métricas suben o sea si un juego lo marqueteas te ayuda a subir todavía más las métricas y esa Empowerment un juego que ya es muy bueno te lo sube muy alto al menos supongo que hola unas quería preguntaros por qué creéis que se ha descartado un poco el sistema de fidelización tradicional de toda la vida de llega hasta esto hasta esto hasta esto después y consigue esta reward la que sea porque vosotros sí que tenéis un sistema de retención bastante bueno pero no es algo que se aplique comúnmente en el free to play hoy en día quería saber vuestra opinión al respecto la reformulo sí que por qué creéis que se ha descartado el sistema tradicional de he hecho en medio del aire sí que sería el sistema tradicional de fidelización sí porque se ha descartado del mercado free to play sí sí pregunto cuál es tu definición del sistema este típica cartilla de puntos vale entre entre juegos no dentro de un juego como sistema de retención de usuario de usuario subir por nivel por puntos o por qué quieres decir no llegar a cierto hito cierto nivel por ejemplo que tengas una reward fija por ejemplo eros of the storm hace algo muy parecido hasta el nivel 30 tiene unas recompensas fijas por al llegar a cierto nivel porque se ha descartado dentro del modelo de free to play pero hay mucho de esto en el free to play si tú depende del juego pero hay muchísimos rewards y payouts durante el juego también es una cosa muy importante que tú que tú das a la gente un reward tal y como en experiencia o en un boost o lo que sea o en hot currency creo que es algo bastante normal hoy en día si no lo hace es muy difícil que la gente entienda qué es cómo funciona yo creo que si no tengo entendido mal está ahí y si no está porque a lo mejor nadie lo ha hecho es muy joven hay muchas oportunidades bueno la última que os tenéis que marchar siguiendo un poco con lo de la distribución nada más lanzarlo supongo que hay una decías que no gastáis dinero hasta que no sabéis que empieza a jear la rueda pero hay unos tipos de juegos o tipo de aplicaciones tipo marketplace que necesitas por ejemplo apalabrados que necesitas dos personas que jueguen a la vez y por tanto necesitas mucha gente a la vez que esté a la vez por ejemplo en un caso en el que no se fuese juego ha sido Wallapop que está allí también en Barcelona que ha tenido que gastar millones para levantar el mercado eso por supuesto lo habéis tenido que sufrirlo en algún juego habéis cambiado la estrategia o siempre ha sido poco a poco no yo creo que no sé el caso específico de apalabrados pero una aplicación así la evolución no la normal no sé cómo lo hicieron ellos es que tú sacas la aplicación ves que crece a una velocidad espectacular por sí sola y te renta y luego la marqueteas eso sería lo normal sería muy raro que hubieran prepactado una inversión de marketing antes de verificar su retorno podría ser pero entonces jugar a la lotería vaya que no yo creo que llevar negocios jugando a la lotería no es bueno para eso en vez de invertir un millón en una compresada te compras un millón en billetes de la once que ahora es navidad si te toca también hay que decir que si tú ves por ejemplo publicidad de tele de King ahora esto si es un juego nuevo bueno me imagino ahora tenemos a lo mejor hay Blossom Blast en la tele incluso yo no lo sé pero cuando pasa esto ya llevamos meses con el juego o en algunos mercados limitados en soft launch pero tenemos ya sabemos cómo va a vender este juego es decir tenemos ya números lo que parece muchas veces a la gente a la gran audiencia como bueno de golpe sacan el juego y meten mucha caña y mucho marketing no esto es antes ya había meses de colectar métricas datos y saber qué va a pasar para ser más específicos hoy en día en King desde el día que terminas el juego hasta que lo sacas y lo promocionas terminados que no tocas ni una línea de código son seis semanas porque ya sabéis que funciona tal tal y planear la campaña de marketing y mover todo es un tiempo pues nada ya si no hay más preguntas que no hay más tiempo realmente es muy breve sí espera espera estáis hablando todo el rato de que el proyecto tiene que funcionar antes de marquetearlo si habéis invertido en un proyecto no tenéis la tentación de que a lo mejor no cumpla esas expectativas pero le metéis marketing para que las cumpla no porque sea negativo o sea tú no puedes invertir en marketing para tal lo que sí que puedes hacer y alguna vez lo hemos hecho es coger un proyecto más minoritario y hacerlo lo que llamamos experimentación ¿qué quiere decir esto? como decíamos lo que hace un cambio fuerte post launch es un cambio en el modelo de negocio entonces un cambio de modelo de negocio es muy arriesgado imagínate que te cambiamos el formato de lo que es la pantalla de lo que llamamos nosotros IGP que es la pantalla al final de compra o tal son cambios muy arriesgados pues ese tipo de cambios lo puedes hacer en proyectos más pequeños y decir ¿qué pasaría si los cargamos en el Saga Map? pues lo pruebas ahí y dices ¿qué pasaría si y haces un poco acciones locura que luego si ves que rentan las aplicas en los juegos grandes y es una forma de que rinde porque claro un cambio pequeñito para qué vas a marketar un juego que te va a ser negativo y tal cuando lo puedes sacar tener un tamaño que esté más o menos bien para hacer pruebas y luego esas pruebas si te aumentan un 10% la facturación de Candy es un retorno brutal que nunca lo hubiera hecho el juego de por sí también se puede dar lo que he dicho antes que por ejemplo como jefe de estudio yo soy un cliente tal y como del equipo de cross promotion y de los que hacen el marketing de pago ¿vale? es decir ellos solo me dan lo que genera mi juego esto se aplica igual a la cross promoción dentro de nuestro portfolio de juegos hoy en día tenemos más que 10 juegos y si tenemos que decidir tú estás jugando a un juego y tenemos que decidir qué publicidad te enseñarte te enseñamos lo que pensamos basado en datos tener la máxima posibilidad de generar el máximo beneficio para toda la red de los juegos es decir si tu juego no rinde da igual lo podemos lanzar pero no va a crecer igual pues muchas gracias Manel muchas gracias Jan y bueno gracias a King por darnos la oportunidad un aplauso aplausos 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 Gracias.